México cuenta con la nueva tarjeta de servicios médicos y funerarios ACCIÓN POR MÉXICO, creada en beneficio de los mexicanos. La tarjeta ACCIÓN POR MÉXICO es un servicio de cobertura de gastos funerarios por muerte accidental y servicio médico ambulatorio, que no requieren hospitalización y que son atendidos dentro de las clínicas de corta estancia con las que se tiene convenio a nivel nacional. Esta tarjeta cuenta con los servicios de rehabilitación y medicamentos gratuitos. La tarjeta ACCIÓN POR MÉXICO tiene el respaldo de Serviclinic del Grupo Seguros Multiva. Este servicio de la tarjeta ACCIÓN POR MÉXICO se otorga en la red de clínicas afiliadas en todo el país y el lugar que no cuente con esta red, de ser necesario, se instalará una clínica de corta estancia en un lapso no mayor a 15 días, afiliándose así los lugares restantes. ACCIÓN POR MÉXICO también es una tarjeta de descuentos que ha logrado conjuntar un sinfín de empresas prestigiadas para ofrecer sus servicios con descuentos inimaginables de hasta el 100%. Descuentos en servicios médicos, funerarios, escolares, turísticos, alimentarios, ropa, calzado, entretenimiento, asesoría laboral y legal, entre muchos más. La tarjeta ACCIÓN POR MÉXICO nace con la misión no sólo de apoyar la economía de los mexicanos y su familia, sino lograr mejorar su calidad de vida, al mismo tiempo apoyar a reactivar la economía del país para tener un México mejor. ESPÉRA MUY PRONTO EN TU LOCALIDAD ACCIÓN POR MÉXICO ACCIÓN POR TI ACCIÓN POR MÉXICO 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 Gracias.